Chale, chale, chale el cascaro Moraba con el mantitrán Que le nos quiera danza a ti la dió Chale, chale, chale el cascaro Moraba con el mantitrán Que le nos quiera danza a ti la dió Saler, chale, chale, chale Nos quiera danza a ti la dió Te un merits a ti la dió distortion la ruta Que le nos quiera danza a ti la dió Orlanda Orlanda Ohye, ohye Oye, oye Oye